A mi playa nadie viene, es un solo hombre en calma Y como a mi guitarra, y una renta a la pesa Por las noches yo le canto, a la brisa y a la palma Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde, que mi vida me enseñó Y dejar en la playa sola, y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Y como a mi guitarra, una red para pesa Por las noches yo le canto, a la brisa y a la palma Y la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde, de mi vida gran señor Y dejar en la playa sola, y reunirme con mi amor Y dejar en la playa sola, y reunirme con mi amor ¡Eres amor! ¡Eres amor! ¡Eres amor!